Va a ser un recurso que va directamente a la Policía Nacional Civil y a los miembros del Ejército que están cubriendo tareas de seguridad pública. Luego de aprobado el impuesto del 5% a los servicios de telecomunicaciones y otro 5% para los grandes contribuyentes con ganancias arriba del medio millón de dólares, ¿cuándo es que el gobierno pretende marcar la diferencia en la situación de violencia y delincuencia que enfrenta el país? Que en los próximos dos años tengamos controlada esta situación y por eso son los recursos para apoyar a la policía, para fortalecer la capacidad logística. Según el vicepresidente de la República, por el impuesto del 5% a los servicios de telecomunicaciones se pretende recaudar un aproximado de 60 millones de dólares. ¿Y va a poder la población decir si realmente se resolvió el tema de inseguridad? Espero que sí, que la meta que tenemos planteada de golpear el crimen y de desarmar la extorsión se cumpla porque ese es un propósito de alcance nacional. Y siendo el tema de inseguridad tan complejo, los recursos según Ortiz siempre serán insuficientes, pero aún así resolverán en gran medida la crisis. Esto a pesar del costo político que el impuesto podría generar ante la negativa de la población de asumirlo. Una carga siempre genera una reacción y es entendible. El punto es que si ahorita no hacemos un esfuerzo, al país más tarde le va a costar el doble o el triple de caro. Pero la negativa de la población no solo está en los nuevos impuestos, sino también en el incremento de la factura del agua potable, con el que según Óscar Ortiz no se afecta al 70% de la población que consume 21 metros cúbicos de agua. Los afectados es la gente que estaba haciendo uso del subsidio cuando no tiene absolutamente nada que ver con el subsidio. Por ejemplo, hay gente que te gasta 50, 100, 200. A pesar de las declaraciones del vicepresidente, la población reciente en general un incremento en su factura. ¿Y para los que pagaban 3 dólares? ¿Y ahora dicen que pagan el triple? No, 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 no. Eso, cualquier cosa de eso se tiene que llevar a revisar, no tiene por qué. Todos aquellos que pagaban 6 dólares, 7 dólares, 8 dólares, 10 dólares, todos aquellos que no van más allá de 21, esos que son más del 70% están dentro de los marcos de los subsidios. El gobierno denomina estos cambios de facturación como una actualización y modernización en el cobro del consumo del agua potable. Para El Noticiero, Marcela Mayen. Gracias. 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 Gracias.